Bienvenidos nuevamente a la barra más cercana de tu vida, el Marte Patico. Gracias Larry por la interpretación, esa canción está tremenda con que estamos introduciendo el nuevo show ahora. En esta noche le estamos dando unos 90 grados al programa. Nos encanta la variedad, ustedes saben que en la variedad está el gusto. Los expertos en comunicaciones dicen que el medio de mayor impacto en este planeta es el cine. Otros insisten que la televisión cita el aparato este con la cajita. Los políticos y en Latinoamérica nos dicen que es la radio, por alguna razón será, algunas elecciones ganarán estos bandidos con las radios. Pero la verdad es que todo depende de la producción. Todo depende de que estos argumentos se hagan verdaderos por la realidad del producto. ¿Qué producto están mandando? Ya sea por cine, por radio o por televisión. El que capte la atención del público es el que ha triunfado. Y el que triunfa es el que realmente eleva la propuesta para todo su público. Esta noche el show del bar se viste de lujo al tener la visita de uno de los grandes directores de cine del Cine Español. Disfrutarán en exclusiva en este canal, en este programa de este personaje. Y otro más que tenemos de sorpresa también. Se van a sorprender lo que tenemos esta noche. Recibemos complecidos al ganador del premio Goya, al señor Jacobo Rispa. Pati, ¿cómo estás? Bienvenido a Nicaragua, Jacobo. Gracias, gracias. Bueno, yo vengo acostumbrado también, pero hay que recibir a las amistades con un pequeño vinito. Ah, delicioso. ¿Y ahí qué le pasa a este? Ah, es que no le quitamos... Lo abrí con un instrumento nuevo que me regalaron para Navidad, que yo creo que no sé si lo dañé. Mira este abridor tan interesante que hay. ¿Qué se hizo el abridor? Aquí está. Un abridorcito bonito, mecánico, pero vos sabés que lo que nacido es en Quetzalcuaque, yo creo que me lo dañé. ¿Sabes lo que se parece mucho hablando de esto? Se parece a un visor de director, tío. Ajá, hablando. Claro, hablando siempre. O sea, yo con esto tengo mis ópticas y voy seleccionando lo que voy a grabar. Ah, sí. Sí. Bueno, pues entonces lo vamos a usar así. Este es el visor que tenemos aquí para ver quiénes están en su casa viendo el programa. Ya sé que vos estás ahí. Jacobo, bienvenido al programa y salud. Gracias, salud. Encantado de tenerte en la tierra. Aquí estás, hombre. Ya sabés que en Nicaragua voceamos, ¿verdad? Que hablamos de vos. Ah, ¿cómo está ese cambio? Bien, bien. Yo he estado intentando suavizar un poco mis tres, ¿no? Porque sabes que los españoles a veces parece como que pegamos, ¿no? Y en ello ando. Como los barretinos pegan, ¿no? En ello ando suavizando un poquito. Nada, pero muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Es un gran país. Grandes amigos, además. ¿Cuándo has llegado, hombre? Pues mira, fíjate que vine en diciembre, estuve en Ometepe, en Granada, en diciembre, y ahora estos días estoy aquí en Managua con algunas gestiones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esas gestiones dentro de un momentito para ver. ¿Y tu familia, hombre? ¿Puedo beber? Por supuesto. Salud, una vez más. Salud, Patico. ¿La familia, hombre, la tenés en España? ¿Viaja con vos o...? No, no. Mi mujer es alemana. Y entonces un día, un buen día, dijo, vámonos de aquí. Estoy cansada de España y de los españoles. Entonces cogimos maleta y empezamos a recordar el mundo. Estuvimos viviendo primero en Londres. Hacía mucho frío. Eran muy antipáticos los ingleses, con perdón por si hay alguno entre el público. Saturday night. El Saturday sales a la taberna. Claro, y entonces, no, yo le dije, mira, vámonos a Miami, vamos a los Estados Unidos, un lugar donde empezar de nuevo, donde hay muchas culturas, donde se hablan idiomas, donde hasta te permiten llevar la matrícula de tu carro, puede ser del país que tú quieras, la delantera, ojo, la trasera no, la trasera tiene que ser de verdad. Pero entonces nosotros en Miami llevamos nuestra matrícula del carro de España. El M. Sí. M y el número otro. La M de Madrid, bueno, hace años que hubo, sí, y atrás llevamos la matrícula americana. Y somos felices allí, es un lugar que nos ha acogido muy bien. Bueno, veo, la comunidad española en Miami es amplia, amplia. Parece que estás en la Gran Vía, hay un momento que estás allí, te escuchas a los tíos hablar ahí, a las tías. Hay veintitantos mil españoles censados, más los que no estamos censados. Ajá, ajá, ajá. Ojo, ajá. Así que estás viviendo allá con... Con la familia. Con la familia, sí, sí, sí. Qué bueno. Ve, y contanos un poco de... Vos te has metido en el mundo de la comunicación. ¿Cómo llegaste? Tenés televisión y sos un director de cine. Sí. Pero también has tenido una amplia trayectoria en televisión. Sí. Contanos un poco de tus éxitos. Yo sé, le voy a contar una cosa, me voy a adelantar. Ajá. Este caballero que está aquí en el bar de Patico esta noche, es uno de los artífices, el director de una de las series que mayor éxito está teniendo en estos días. Vamos a discutir las razones y el público y todo eso. La serie se llama Sin Senos No Hay Paraísos. ¿Verdad? Aquí. 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 En España, estos bandidos le dicen... Dilo tú. Sin tetas no hay paraíso. Sin tetas no hay paraíso. Lo dijo él, no yo, ¿verdad? Sí, sin tetas no hay paraíso. No, ustedes que usan el lenguaje tan castizo, diría yo. Vamos directo. Salganos, llamemos las cosas por su nombre, Patico. Sí. A mí no me duelen las nalgas, me duele él. Culete. Culete. Bueno, así lo dice él, no lo digo yo. Porque aquí en Nicaragua de repente, ay, somos tan puros que... Si los curas fueron los que nos educaron y son los que decían que te voy a dar por el... ¿Cómo? Y así eran, pues. Bueno, los curas y las monjas también. Ah, y las monjas también. Sí. También te daban por el... Las monjitas también te daban. Sí, sí. Contanos, ¿y aquí en Centroamérica por dónde has andado? Además de Nicaragua o solamente aquí, por aquí. No, hombre, yo tengo... Mira, fíjate que yo tengo grandes lazos con Colombia, ¿no? Porque afortunadamente he tenido la oportunidad de adaptar dos formatos colombianos muy, muy interesantes. Uno es Betty la Fea. Ajá, te iba a platicar sobre eso. Sí, Betty la Fea, que en España se llamó Yo Soy Bea. Y fue un fenómeno de masa. O sea, realmente... ¿Qué ha pasado ahí, Jacobo? ¿Por qué esa fusión, no fusión, ese intercambio, ¿verdad? Que se está atrapasando los guiones o las novelas de la América Latina, de Brasil, de Colombia, Venezuela. Se las están llevando a Europa y muy poco viene de allá para acá. ¿Es el fenómeno? Sí. ¿El desarrollo está más amplio aquí? ¿Qué jodido pasa? Hay algo ahí, porque fíjate que los españoles somos muy poderosos para hablar de sentimientos. Para que tú a alguien le digas, te quiero. Coño, la tienes que querer, pero de verdad. Pero mucho, mucho, mucho. Tienes que llamar a la familia entera para que conmigo y todo. Claro, allí nadie te dice te quiero. Entonces, claro, fíjate que para nosotros los sentimientos, con decirte hola, un hola, ya puede ser un te quiero. Mientras que en Latinoamérica creo que se habla de sentimientos desde otro lugar, ¿no? Sin pudor de las cosas, ¿no? Aquí le decimos amorcito cualquiera. De verdad. ¿El amorcito que...? Dame un poquito de fresquito, dame la gaseosa helada. Mi amor, claro. El amor vaya pedido. Claro, a veces te dicen mi amor. Y te dan un puño, te meten un puño. Bueno, mira, ni una cosa ni la otra, ¿no? Hago un término medio, ¿no? Sí, sí. No, pero fíjate que en Colombia hay una gran creatividad en Colombia, ¿no? Entonces ellos están exportando formatos muy interesantes a todo el mundo, ¿no? Y, claro, tuve la suerte de coger este gran libreto, ¿no? De Betty la Fea, que ha funcionado allá donde ha ido. Hasta en Estados Unidos. En Estados Unidos, que es un país donde están los reyes de la producción mundial. Para mí es la mejor televisión del mundo. Y en Inglaterra, hermano. ¿En Inglaterra? Sí. Bueno, ahí Benny Hill y Mr. Bean están muy bien, pero en el resto no tenemos mucho acceso. No, coño, pero tienen grandísimos actores. Es más, yo diría que, sin que me oiga a los gringos, ¿no? Que los mejores actores del mundo son los británicos. Sean Conner y esa gente. Sí, Anthony Hopkins. Hay muchísima gente. Se Richard Atémboro. Hay unos grandísimos intérpretes allí. Es un arte tremendo. Es como la música, por ejemplo, los grandes músicos, los hoods, los rockers. Son británicos, men. Esa islita tiene algo ahí, que hay una creatividad, pero bien, bien cabrón. Son bien honestos. Esto es lo que me gusta de los españoles, que son bien honestos. Ve, fíjate que aquí en Nicaragua tenemos la suerte de tener televisión española como TV3 o TV5. No me acuerdo cómo se llama TV3, se llama. Sí, TV3 catalanes. Estamos ahí entrando en un terreno. Vamos a hablar de TV3, porque tienen unos programas de playa salvaje y tienen uno que es de mis favoritos que no nos estamos perdiendo. Yo sé que mucha familia nicaragüense está viendo Aquí no hay quien viva. Coño. Vamos a platicar de eso. Estamos con Jacobo Rispa, un director famoso que ha ganado el premio Goya. Premio de la Academia de Cine. Premio de la Academia de Cine Goya. Sí. Tenemos el gusto de tenerlo en el barro más cercano de tu vida, en el barro de Patico. Deja el chiquichiqui tranquilo, porque nosotros ya regresamos. Patico. Salud. De vuelta en la barra más cercana de tu vida. Ahora se llama el show de Patico. Larry, eres un monstruo. Te levanta tremendo, ¿verdad? ¿Te gusta el rock and roll? Coño, me encanta Larry. Me encanta. Larry. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y el negro? Yo me gusta un poco menos. El David ese. Mi favorito es Larry. Pero es la sensación, el negro. Sí, el negro tiene feeling. ¿Para qué? Dice que lo paran en los supermercados por todos lados. De verdad. Ando feliz el hombre aquí. Ah, sí, ¿eh? Wow. Ha encontrado su sangre y la... Rock star. Rock star, man. Ah, Jacobo Rispa. Rispa, Rispa, Rispa. De los Rispa de Kentucky. ¿De Kentucky? Sí, 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 sí. Un productor, un director de cine español muy exitoso que tiene un largo, una larga trayectoria. ¿Y cómo comenzaste en esto? Con la televisión, con el cine llegaste hace 10 años. Yo me digo, pero comenzaste con la televisión primero. ¿Cómo llegaste ahí primero? No, no, fíjate que, Patico, yo estudié economía. Estudié economía y en un viaje a Los Ángeles, en una fiesta, allí había un tipo por allí, ¿no? Que se llamaba Michael Solomon. Él era el productor de... Todos los... Tú sabes que a lo largo de los años veíamos en los telefilmes estos, ponía Lorimar. Lorimar. Ajá, sí, sí. Lorimar Telemovies, ¿no? Y era el tipo de Lorimar, ¿no? Entonces, allí estábamos los dos, allí, asaltando la nevera en la casa. Yo no conocía a nadie. Iba con un puertorriqueño, amigo mío. Y él, fíjate que empezamos a hacernos unos sándwiches, unos emparedados, ¿no? Y me dice, ¿cómo te llamas? Y me dice, well, my name is Jacob. Oh, Jacob. Artístico. Artístico. Bíblico. Claro, bíblico. El tío me dijo, el tipo se creyó que yo era judío. Y entonces estuvimos hablando de Toledo. Tú sabes que en España hasta, bueno, hasta 1450 por ahí convivían las tres culturas, ¿no? Estaban los judíos, los musulmanes y los cristianos. Los moros vivían los tres ahí, todos. Granada. Claro. Tomábamos los tipos. Y el tipo me dijo, wow, yo amo Toledo. Y yo le dije, bueno, yo es que soy de Toledo, en realidad. O sea, mi familia... Preciosa ciudad. Maravillosa, maravillosa. O sea, monumentos históricos. Alhambra, ¿verdad? Alhambra, no. Alhambra en Granada. En Granada. Sí, 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 sí. Ay, perdón. No, bueno, también... Tengo rato de no ir a España. También hubo alguna alhambra, seguro, en Toledo, ¿no? Y entonces el tipo se creyó que yo era judío. Y entonces me acogió. Me acogió en su seno. Y me puso a trabajar. Me acogió en su seno. En Nicaragua, no es en las tetas. Que lo acogió en su seno, que lo acogió en los chistes que le ayudó. No, y entonces yo me puse a trabajar con él. Hay que ser claro con estas cuestiones del idioma, ¿verdad? Sí, eh. Y me acogió en su seno. Me acogió en su seno. Y me puso a trabajar en la Warner Brothers, pero de oficinista. Entonces yo tenía que mandar cartas y meter cartas en sobres. Nada con glamour, como poderas entender, ¿no? Pero al final de la jornada de trabajo yo me cruzaba la calle y me metía en los estudios de la Warner Brothers. Coño. Y ahí veía cómo grababan nuestras películas maravillosas. Me acuerdo esta de Steven Segal. ¿Te acuerdas que se llamaba? De un submarino. Que él es el cocinero del submarino. Y pasa algo y el tío se empapá. Se leía a pegar una ensalada de hostia y no deja a nadie vivo. Y esa se la ganó a Chuck Norris, se la ganó a Bruce Willis y a todos. Claro, y este man era... Recuerdo que él una vez agarró una, ¿cómo se dice? Una pelota, una bola de billar. Claro. Y con ella le di un masazo, un pobre odio. Y quedó el negro, pero tindido. No, esa es una historia, ese Hollywood es una... Claro, pero entonces, escúchame, este tipo era un entrenador de karate y era el marido de Kelly LeBrock. Kelly LeBrock era la mujer de rojo, ¿te acuerdas? De Woman in Red. De Woman in Red. Claro, era su marido. Entonces tuvo una oportunidad... Es que le dicen los títulos en español. Bueno, aquí los títulos los usamos en inglés, que es una gran diferencia. Bueno, la mayoría, pues la mayoría. Claro, por eso en España no sabemos inglés y no aprendemos inglés, porque todo se dobla. ¿Cómo le dicen al carro Dodge? El Dodge. El Dodge. ¿Y el Budik? El Buick. El Buick. ¿Y el Hyundai, cómo le decís aquí? Hyundai. Hyundai. Allí lo dicen Hyundai. Hyundai. Sí. Bueno, este tipo tenía un gimnasio, entonces le dieron la oportunidad, cogió el personaje del cocinero en el submarino y fíjate la que montó el tío, que a día de hoy todavía sigue repartiendo bofetadas. Y yo le veía en el estudio y ahí me enamoré del cine, men. No, pero qué bien. Pero, ¿cuál fue tu primera producción, digamos? ¿Vos te metiste a producir o a dirigir? Yo empecé dirigiendo y luego ya empecé a producir luego. Pero digamos que desde el 99 hasta el 2005 estuve dirigiendo, básicamente. Tu primera película se llamó, teotras, déjame ver si la conseguí. No debes estar aquí. No debes estar aquí en el 2002. Sí, correcto, correcto. Esa película tiene que ver, ya metiste la internet, metiste las aventuras de los chavalos. Yo le vi unos clips ahí muy interesantes. Sí, sí, sí. Es que al principio, o sea, tú sabes que internet tiene peligro, según el uso que se le dé a internet puede ser o perjudicial o puede beneficiar, sobre todo a los chicos. Les digo que a los chicos pequeños tengan mucho cuidado con internet. Hay que saber seleccionar qué hay ahí dentro. No todo lo que se dice en internet es cierto. Y hay lugares que no se deberían visitar. Bueno, entonces, ¿y qué tal el éxito de No deberías de estar aquí? Bien, bien, bien. Pues eso me abrió. Anteriormente yo había hecho un cortometraje que se llama Un día perfecto, que fue por el que recibí el premio Goya de la Academia de Cine. Un día perfecto. Un día perfecto. ¿Qué año fue? Eso es como 2007. No, eso fue el 2001. ¿2001? Sí, sí. Fue antes de esto. Sí, sí, sí. 80 minutos dura el documental. Es un documental, ¿verdad? No, no, eso es un cortometraje de 22 minutos. 22 minutos, sí. Sí, sí. Y el argumento es, hay 400 millones de desempleados en la Unión Europea, nadie trabaja. Nadie trabaja. ¿Qué hacen? Bueno, sufren. Y la pasa, ¿no? Entonces ahí tenemos a Gabriel, que es nuestro protagonista, que le toca el premio gordo de la Euro Loto, que es un trabajo. Un trabajo. Un trabajo. Qué bonito. ¿Habrá venido a Nicaragua? ¿No lo has traído acá? Sí, está en YouTube. Todo el mundo lo puede ver. Eso está en YouTube. ¿Y ha participado en los festivales de cine aquí en Nicaragua? ¿Alguna vez? No, en Nicaragua no. Yo sé que ha ganado premios en Chile, en Argentina, en Francia, pero en Nicaragua no. Pero todavía estamos a tiempo. Sí, porque tenemos un festival anual ahorita donde cada año... El cine en Nicaragua se ha venido desarrollando. Aquí el apoyo no es como en tu país, que el apoyo al cine español es una maravilla. Es decir, ¿cuántas salas de cine tienen en España, por ejemplo? ¡Miles! 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 Y perdieron la cuenta. Claro, pero ¿cuántas películas se hacen al año? ¡250 películas! Imagínate, aquí hacemos una cada tres años y con unos sufrimientos horribles. O sea, ahí vemos a los directores y a los productores de cine como andan realmente suplicando apoyo para hacer una buena producción. Pues en ese caso lo hemos visto algunos y algunas con un éxito extraordinario porque han ganado hasta premios. Claro. Así es que... Pero nos falta muchísimo. Y pasándonos a la otra acera, ¿y el teatro, hombre, en España? Cuando yo viví en España yo recuerdo que en cada cuadra había una sala de teatro vivo que te metía como que hiciera cine. Era una maravilla entrar a ver a los actores. ¿Todavía eso está...? Sí. Teatro está en boga. Está en boga. Ya no solamente se realiza en salas de cine sino en bares también. En bares también. En los bares hay muchísimo espectáculo de teatro, hay mucho monólogo cómico. Una de las cosas que creo que... Una de nuestras especialidades, así como no hablamos bien de los sentimientos, sí hacemos buena comedia. Sí. Un moreso de la comedia. La comedia, ritmo, es pim, pam, 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 energía, todo hacia afuera. Háblame de tu participación en esta serie que tiene cautivado a muchos de mis amigos. Aquí no hay quien viva, aquí no hay quien duerma. ¿Cómo le decías? Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Ahí hay unos personajes increíbles. Y verdad que usan el lenguaje como ellos quieran. Y el portero, el personaje del portero. El portero es increíble. Una maravilla. Dicen que uno de ellos es uno de los mejores actores de Europa. Creo que el papá del portero. Manolo, Manuel, ¿cómo se llama? ¿El papá del portero, el viejo? Ah, sí, sí, sí. Manuel algo, sí. Pero es que a mí me encanta el portero. Yo tengo... Sí, tengo debilidad por el portero. Belén es la novia que se encuesta con todo el mundo. Es un caso la serie, ¿verdad? Sí, sí, es tremendo. Es un caso. Sí, lo hemos disfrutado. Y Betty Lafea, ¿cuál es tu participación? ¿Cuál es tu participación? Betty Lafea y contame si participaste en este programa de Aquí no hay quien viva. No, en Aquí no hay quien viva no. Me hubiera encantado, ¿eh? Pero hice Betty Lafea que fue un fenómeno. Betty Lafea. Fue un fenómeno. ¿En España? En España, sí. Fui ahí director y productor creativo de Betty Lafea, ¿no? Y fíjate que por primera vez Lafea se puso guapa. ¿Cómo así? Es un milagro. Bueno, al final de la novela yo vi el último capítulo. La veía así, pues nunca más me gusta meterme en las novelas, para ser honesto. Me gustan más los cines. Lo que pasa es que ahí en España la tiramos un poco más hacia la comedia, ¿no? Tenía un poco más de ritmo. No era tanto novela como tenía un tratamiento más de comedia, ¿no? Tengo más ligero. Pase lo que pase. Prótesis. Nada, nada te hará, Daniel. Y eso yo creo que es un mensaje muy bueno para la gente en sus casas, ¿no? Y esta serie de tanto éxito que está por Sudamérica, actualmente Telemundo lo está pasando, que es sin seno, no es paraíso. Sí, sí, no es paraíso. Sí, bueno, no es paraíso. No, no importa, si estamos en país libre. Así es. Porque aquí en Nicaragua, afortunadamente, nos toleran. Ay, qué bien. Mientras no nos portemos mal, nos toleran. Tú sabes que en Estados Unidos he hecho varias novelas también allí, ¿no? Y entonces cuando van a decir algo, hacen, sí, y te cortan la palabra por la mitad, ¿no? Es ridículo. Elimínenlo de los libretos y no quedemos todos como pendejos. Ahora en el Super Bowl se comieron el lobo porque no pudieron eliminar lo que hizo la muchacha. Bueno, vamos a ir platicando con Jacobo Rispa, aquí el director que está visitando el bar, director español, que tiene una trayectoria extraordinaria. Pero no anda solo, ¿verdad? Vamos a platicar antes de un rato con un amigo que anda por aquí, que ustedes lo van a conocer, se van a sorprender. Ya volvemos, no se pierdan. Ahí está Larry, con más rock. Y ustedes, cuidado, tocan el chiquichiqui. Quédense tranquilos porque están en el bar de Patico. Ya vuelvo. Gracias por continuar con nosotros en el bar más cercano de tu vida. En el bar de Patico. Estamos de pláceme. Tenemos un gran productor, director de cine español, Jacobo Rispa. Pero antes de continuar con ustedes, yo tengo un mensaje muy importante. Y quería saludar a nuestro nuevo anunciante, Western Union, y darle la bienvenida. Ya van a ver los comerciales. Ahí vienen los comerciales. Pero mientras tanto les tengo este pequeño mensaje. Están ellos en una campaña que se llama Corredor Costa Rica-Nicaragua. Es una campaña que tiene por objetivo promover los envíos de Nicaragua a Costa Rica. ¿Verdad? Es contrario a lo que hemos pensado todavía. Ahora, de Nicaragua a Costa Rica, lo que tenemos familiares allá. Esos pueden enviar su dinero y participar en la rifa de certificados de compra de supermercados. Es decir, todos los familiares que están allá, que reciban remesas de Nicaragua a Costa Rica, pueden participar en la rifa de comida en los supermercados para canjearla. Eso les va a dar más valor a su envío y a su dinero. Así que, bienvenido a Western Union. Gracias por el apoyo al bar de Patico. Estamos con Jacobo Rispa, le decía Jacobo. Así que, un hombre de cine, un hombre de televisión que ha hecho unos grandes trabajos. Vamos a hablar también del trabajo este que este sirvió un pedacito. El hombre de Roma y el diario de un skin. El hombre de Roma, ¿no te metiste en problemas con la iglesia ahí? Sí, esa risa me lo dice todo. El hombre de Roma plantea una premisa muy, muy, muy interesante. Y es que dentro de la iglesia, por supuesto, hay luchas de poder, como en cualquier otro sitio. Entonces, la iglesia siente que debe, de acuerdo al devenir de los tiempos, luchar con otras armas. Tiene que ser mucho más contundente para ganar fieles. Así mismo, la historia de 2.000 años de civilización no es como nos la han contado. Muchas veces nos venden algo como un milagro y no lo ha sido. Otras veces es un verdadero milagro. De eso va el hombre de Roma. Contanos. Yo sé que nos trajiste una sorpresa al pueblo nicaragüense. Sí. Contanos qué es lo que tenés entre manos. ¿Quién es entre el señor? Bueno, yo os quiero presentar a una bellísima persona y un gran amigo mío, Guadalupe Hernández. Gracias, gracias por estar en el bar de Patico. Bienvenido, Guadalupe. Gracias, Jacobo. ¿Un vinito? Por favor. Por favor, ¿verdad? Guadalupe es uno de los actores más internacionales de aquí, de Nicaragua. Él tiene una larguísima carrera en Miami, en Estados Unidos, en las novelas de Telemundo y de Univisión. ¿Y a dónde te hemos visto, Guadalupe? ¿En qué novelas he tenido? En todas. En Mi corazón insiste, Aurora. Ahora, estuve en Masa del Diablo. ¿Y qué ha salido? ¿De matón, de buenachón, de cura? ¿De qué ha salido? ¿De matón? ¿De matón? ¿De asaltantes? ¿De secuestrador? ¿De galán? De galán. Guadalupe es un galán. Vamos a tener... Guadalupe, bienvenido. Muchas gracias. ¿Nicaragüense? ¿De dónde? ¿De Masaya, de Managua? De Alemania. ¿De Alemania? Sí. Es que los nicas nacéis donde queréis. Es lo que tenéis. De Alemania es un barrio... Vete, vete. Del Germany. Del Germany. Del Munich. Del Munich para el asiento. Que ahí no salía. Munich es un bar aquí muy famoso. Ya te llevaron. Esta noche, vamos. Gracias, hermano, por estar aquí. Nos trajo a esta hermosa tierra de nuevo, a la tierra de mis padres, mi tierra, un proyecto que tenemos entre manos. Un proyecto espectacular. Aquí vienen los reales, muchachos. Aquí viene el billete. Aquí vienen los reales. Yo me di cuenta que una producción tuya costó como 20 millones de dólares, de euros. Por ahí, ¿verdad? Después hablamos los reales. Comisiones y todo el cuento. Ah, Juan Lupe Costano. ¿Cuál es el plan? El proyecto se llama Los Hijos del Sol. Es una producción bien ambiciosa. Es en la isla de Ometepe. Este hombre la sabe mejor porque él es el que está escribiendo el guión y todo. A ver, Jacobo, ¿cuál es el plan? La isla de Ometepe. Es que le encanta. El mío en diciembre. O sea que Ometepe era donde se unía el norte y el sur. Los antepasados de nosotros venían de Argentina, caminaban toda su vida, llegaban al mar dulce. Al mar dulce, claro. Después venían los de Alaska o de Canadá, bajaban y se juntaban aquí. Por eso Ometepe es una meca. Ahí es donde adorábamos, donde venía todo el mar dulce. Sí, sí, sí. No, fíjate que es una historia con la que yo llevo años ya trabajando. Parte de una premisa, de una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si los españoles, o si los europeos, porque mucha gente dice que llegaron antes los vikingos, bueno, eso da igual. El caso es que llegaron los europeos a América. Entonces, esta película plantea la pregunta ¿qué hubiera sucedido si nunca hubieran llegado los europeos a América? ¿Cómo se hubieran desarrollado la civilización autóctona? ¿A dónde hubieran llegado hoy en día, en el siglo XXI? ¿Cómo estarían? Entonces, es una pregunta que plantea la película y que se responde al final de la misma. No te voy a dar la respuesta, tendrás que ir a verla al cine. Claro, que la vamos a ir a ver. Pero es un tema apasionante e interesante, porque no era que eran tontos estos aztecas y estos mayas. No. Oíste, tenían un calendario que no lo han podido, las civilizaciones actuales no han podido descifrarlo totalmente. Sí, la plática que tuvo Gil González Dávila con Nicaragua, que el hombre le estaba preguntando sobre astronomía, sobre esto. Y eso que González Dávila era bien culto. Y el tipo se dijo, ¿y este tipo qué onda? ¿Qué me está preguntando? Bueno, vas a ver en Ometepe, en Ometepe existe la Isla del Muerto. Tienes que ir a firmar unas escenas. En la Isla del Muerto es una roca que es inmensa, donde hay petroglifos en toda la piedra. Claro. Es una piedra inmensa. Y ahí está el universo pintado con los observadores. Es que yo estuve, hice un programa ahí de televisión, me fui a verlo, y tenés que meter eso. Me lo vas a... Te vas a acordar de mí. No lo vimos a la Isla del Muerto. Nosotros fuimos en diciembre. Hay un observador ahí en la Isla del Muerto. Hay un observador, un indio, con un ayudante que está con un telescopio observando el universo. Y el universo está representado en un sector de la piedra tal como lo conoces hoy día. ¡Wow! Muy interesante. Y Patico, fíjate que nosotros habíamos estado buscando locaciones en México, en Colombia, pero cuando Guadalupe me llevó a la isla de Ometepe, dije, este es el lugar. Bueno, ese no es Ometepe, ese es la Isla del Muerto que queda cerca, por ahí en el área del lago. Ah, ya. No es en Ometepe, pero tiene que llegar a ir. En el transcurso de tus descubrimientos, te montas en un botecito y remas, ¿verdad? Para darle sabor a la película. Claro, claro. ¿Verdad que te estoy ayudando en el guión? Sí, sí. Anuncio político pagado. Y llegas a la Isla del Muerto, ¿verdad? Sí, sí. Fantástico. ¿Verdad? Es decir, te vas, te vas de... ¿Pero y por qué es la Isla del... ¿De cabeza, no? ¿De cabeza, no? ¿De cabeza, no? ¿De cabeza, no? Ay, Dios mío. Bien, bien, bien. ¿Sabes lo que le apasionó bastante a Jacob? Las leyendas. Qué chico largo. Qué los avistamientos de los ovnis. Eso, la negativa de los aldeanos. Que tú le preguntas a cualquier aldeano en Ometepe, oye, aquí hay... ¿Qué pasó? Usted está... Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Nunca pasa nada. Dale cuatro tragos y te comienzan a decir unas historias que te quedas loco. Hay un cuento de un gringo que llega a Ometepe y llega y se echa esos cuatro cucuzazos y le pregunta, amigo, dicen que por qué hay dinosauros. Al campesino. Entonces el campesino tranquilo. Sí, le dice, pero son los chiquitos. Por ahí andan, son los chiquitos. Salud, Patiko. Gracias. Bienvenido, Guadalupe. Gracias, mi hermano. Qué gusto. Así que, el proyecto, ¿cuándo lo comenzás? Fíjate que queremos empezar a filmar en julio. En julio. Ya, pues. No existe. La vida va a que quede barbaridad. Agarrarla, hermano. Agarrarla con una caña pequeña porque la vida va borrando. Y el 2012 no dicen que se acaba. Pues tenemos que hacerlo rápido. Claro. Antes de que se acabe. Antes de que se acabe. Sí, sí. Piensa que nuestra intención es grabar todo con talento local y con técnicos locales. O sea, queremos que la película realmente como que tenga un sabor de verdad. O sea, me molesta bastante las interpretaciones que hacen algunos los yankees cuando llegan a España y se creen que todos somos toreros. O sea, que estás en el aeropuerto vestido de torero, ¿no? O llegan a... ¡O cura! O sí. ¡O cura! Si habláis como curas. Y estaban los españoles hasta el que hay que hablando hasta la hostia. Claro, claro. Y yo, pero, si ustedes hablan como curas, les dicen, yo me siento que estoy en el colegio. Claro. Sí, sí, fíjate. Y son unos grandes corruptos. Ay, entiendo. Sí, hombre, qué bien. Pues si necesitas un bar para... Un bartender para la película. No tenés que hacer casting, ¿sabes? Claro. Pero... ¿Tú crees que podemos... Un vikingo a Larry. ¿Crees que podemos recrear el bar de Patico en Ometepe? Claro que sí. ¿Sería posible que en Ometepe existiera un bar como el de Patico? Bueno, este es único, pues. Pero lo podemos... Para una película como la tuya, con 20 millones de euros, te aseguro que lo hacemos ahí. 20 millones de euros. No, la de 20 millones fue otra. Es de 40. Bueno, muchos éxitos. Sí, muchas gracias. Contanos un poquito de tu paso de la televisión. Estás en Telemundo, ahorita, actuado para Telemundo. ¿Qué estás haciendo para Telemundo? Sí, bueno, fíjate que en Telemundo lo primero que hicimos fue una serie que se llama RPM Miami, RPM Miami, revoluciones por minuto, ¿no? Que es un poco el mundo de... Estas películas americanas se llaman Fast and Furious. ¿Eh? Con carreras de coches, minifaldas, chicas listas, chicas lindas. Rápido y curioso. Y galanes. Y galanes como Guadalupe. Como Guadalupe, por ejemplo. Yo participé, ahí donde lo conocí, y comencé a hablarle de la isla de Ometepe. Sí. Ahí lo conocí, él fue mi director. Estaba todo el día calentándome la oreja con Ometepe, Ometepe. Y yo decía, calla, coño, de momento estamos en Miami. Ya llegará Ometepe, ¿no? Y RPM Miami es la primera serie bilingüe, el primer drama bilingüe, porque se hizo una comedia de la historia de los Estados Unidos. O sea, ahí dicen, pásame una cerveza, but your mother is cute, pero... Entonces están mezclando los dos idiomas continuamente. La realidad. La realidad de los 65 millones de latinos de los Estados Unidos. El Spanish. El Spanglish. El Spanglish, ¿no? Es un hecho, ¿eh? Se graduó con honores a Jacobo de Spanglish. En Spanglish, en Spanglish. Sí, sí. En la pequeña Habana me dieron el diploma de Spanglish. ¿Y cómo hiciste en California, en Hollywood? Ya hablo tres lenguas. You know, you know, you know. What's the matter? What's the matter? Tell me again. What's the matter? Show me the money. Show me the money. Now, you take this piece and put it right here. That's all? Okay. Show me the money. Y dice, what are you talking about? Y dice, ¿qué te tocas abajo? Haciendo muchas cosas se pasan por allá. Sí, no, bueno, después de ir a Miami, he estado haciendo novelas, he estado haciendo Mi Corazón Insiste, La Casa de al Lado, que es una intriga, una novela en clave de intriga muy interesante, y haciendo también una Made in Manhattan, ¿no? Que es una adaptación de la película de Jennifer Lopez que se llama Made in Manhattan, ¿no? Y esta, el diario de un skin, una de las películas, diría yo, violentas, serias de que has hecho, es un drama tremendo. ¿Es cierto lo que está pasando alrededor de Santiago Bernabéu ahí con estos muchachos? Sí, fíjate que de una realidad, sí, 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 absolutamente, en España acaban de prohibir la cámara oculta, no quiero golpear el micro, como prueba para los tribunales, ¿no? Un juez nunca te admitirá una cámara oculta como una prueba, o sea, yo puedo conseguir decir que Patico tiene un bar de 100 millones de dólares, pero si lo he grabado con una cámara oculta, el juez nunca lo admitirá como prueba, ¿verdad? Entonces, esto viene de unas investigaciones de un periodista que se llama Antonio Salas, que él mismo se infiltra dentro de los skins en España, se convierte en un skin, y empieza a obtener unas revelaciones, ¿no? De cómo el mundo del fútbol, el Real Madrid, los skins, está todo muy, muy ligado y son parte de una misma cosa. ¿Tan violentos como los Julián? O más. O más. Eso se está viendo ahí en Madrid. No, no, eso fue a principio de la década del 2000, ¿no? Ahora ya está todo mucho más. Quiero decir, hasta el Bernabéu tiene calefacción, o sea, tú te sientas y los asientos están calientes, ¿no? O sea, eso ya ha cambiado, ¿no? Pero es una película de principio del 2000, ¿no? Era el frío, que lo odia. No sentía nada. Sentía el frío en el fundido. Tienen calefacción. Fíjate que con esta serie que estoy disfrutando de Aquí no hay quien viva, no, quien duerma, a cada rato mencionan esa palabra, esta palabra. Por los hijos del sol. Por los hijos del sol, por los hijos del sol, que se están tostando. Por el bar de Patrico. Bueno, pues a cada rato mencionan estas palabras de que para nosotros son un poco fuertes y en España es de lo más normal, pues, Dios mío. Yo me monté en un bus una vez y el guía turista dice, yo sé que algunos de vosotros os ofendéis, pero aquí es de lo más normal hablar del culo, dice. Es que se lo dices a cualquiera, dice. Y todos los latinos nos volteamos a verlo. Bueno, habrá mucho que platicar con ustedes. Me terminaba de hablar de este, el hombre de Roma con la iglesia, ¿verdad? Sí. Para donde, ya hablamos de la película nueva que viene, un buen trabajo para Nicaragua. Ajá. Muchachos, yo les deseo muchos éxitos. Gracias por la visita. Bueno, una última cosa, ¿sabes? Vamos a hacer un casting aquí en junio en Managua. Entonces, quiero decir que todas las chicas, los chicos, los muchachos, ¿no? Que tengan una ilusión, un sueño, ¿no? De poder interpretar, ¿sabes? Que se pongan de alguna forma en contacto con loshijosdelsol.com y a partir de ahí, pues, podrán tener una oportunidad en nuestra película. ¿Cuándo vienes a hacer el casting? Pues esto estará en junio o julio. ¿En junio o julio? Pues muy importante que ya comiencen a ponerse a dieta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, indirecta. Acuérdense que se sumen al paraíso. Tanto un chiche con ese paraíso. El paraíso le han puesto problemas ahí. La persona prohibida. Expulsados del paraíso. Bueno, muchachos, muchas gracias por la visita, Guadalupe. Un gusto. Felicidades. Gracias. Fíjate como compatriota. Nos encanta. Estoy seguro que la gente aquí en Nicaragua está disfrutando mucho de tu éxito. Saber de que estamos bien representados. Tenemos un excelente humor. Estoy seguro de que... Un actor de peso. Está bueno. Jacobo. Patico. Mucho gusto, ¿vieron? Encantado. Mucho gusto de recibirte en el bar de Patico. Encantado, hermano. Gracias por acompañarme. No se olviden de la promoción de Western Union que mandaba a Costa Rica, chavitos, y allá comen en supermercado mejor. Vamos a un corte comercial antes de ir a la parte final del programa. Ya volvemos.